Cuatro litras por apodo Fueron varias las hazañas por Sonora y Sinaloa Anduve en varios lugares, le monté a la voladora Le entreduró a los chingazos y bajo adelante no hay que recular Me acomodé con un grande, meterse un cuernito pa' que con cuidar Fue en la ciudad de Hermoncillo, donde llegó mi final No se agüite, tío Rola, siempre estuvo pa' apoyar El güero y el igualaba, patrones, hicimos muy buena amistad Hicimos muy buen equipo, siempre estuve al tiro, listo pa' accionar Siempre fui un hombre de atrayas, con esto lo demostré Me gustó vivir muy recio, no sé si me equivoqué Perdón le pido a mis padres por el sufrimiento que yo les cause Mi mente era ir pa' delante y poder ayudarles que estuvieran bien Ese día cuarto de enero, siempre será recordado Eran varias camionetas, las que seguía en mi carro Estaba grande la anticona para una persona y así lo lograron Pasé mi vida en mi mente cuando de repente las balas llegaron Tope de frente a la muerte, ya no se pudo hacer nada Me defendía como pude, pero caí en la emboscada Lo que a mí más me pesa, que yo a mi familia no pude mirar Mis padres y mis hermanos, mi esposa y mi niña los voy a extrañar Recuerden siempre al mayito de acá, aunque me encuentre los voy a cuidar